Nos encontramos con la licenciada Denise García, que nos va a ampliar sobre un importante reclutamiento para aquellos jóvenes que desean trabajar en lo que es el área del servicio al cliente. Hola, muchísimas gracias. Sí, el día de hoy pues les queremos invitar a poder aplicar en nuestras plazas actualmente con Centrix. Está contratando más de 300 plazas, ¿verdad? Entonces es muy importante si ustedes están interesados en aplicar, pueden venir a aplicar a nuestras instalaciones. Actualmente estamos ubicados en Altia Business Park, en la Torre 2, piso número 2. Entonces tenemos una área de reclutamiento para que ustedes puedan venir a aplicar y pues más adelante vamos a hablar un poquito de los requisitos que necesiten. Los horarios que se están desarrollando, el evalúo y el reclutamiento a los jóvenes que vienen a aplicar a las plazas. Claro que sí. Ustedes pueden venir a visitarnos de 8 de la mañana a 5 de la tarde aquí en Altia y los requisitos básicamente son que seas mayor de 18 años, cuentes con tu cédula de identidad en físico, tengas tus antecedentes penales y muy importante que tengas un nivel de inglés avanzado, el nivel fluido, ¿verdad? Que puedas comunicarte con personas que viven en los Estados Unidos dando soporte al cliente. ¿Los beneficios que obtienen los jóvenes con ustedes al momento de ser contratados? Claro que sí. Tenemos excelentes beneficios de los mejores aquí en Altia. Primeramente tenemos un subsidio diario de alimentación. Cada empleado al entrar tiene 60 lempiras diarias de comida que lo puede usar dentro de las cafeterías que tenemos acá. También tenemos un contrato permanente con todos los beneficios de por ley. Tenemos 14, 13 mes y también tenemos transporte gratuito, ida y vuelta, ¿verdad? Entonces pueden usar este tipo de transporte. Adicional tenemos seguro médico privado, seguro social y muchísimos beneficios de descuentos, ya sean universidades. Tenemos muchas universidades afiliadas, restaurantes y también otro tipo de comercios que las personas pueden aplicar como descuentos solamente por ser empleados de Concentrix. Es muy importante resaltar que en este momento que el país atraviesa una fuerte baja en lo que es el desempleo, que bien que surgen empresas así como ustedes responsables y abriendo las puertas para los jóvenes. Claro que sí. Definitivamente ofrecemos muchísimas plazas. Somos una empresa global. O sea, de que Concentrix no solamente se encuentra en Honduras, sino que se encuentra en más de 40 países. Y definitivamente hay oportunidades para poder aplicar más adelante a una posición más alta, como ser supervisores. Tenemos también gerentes de operación. Entonces tenemos de igual forma una carrera para cada persona que ingresa, ¿verdad? Y definitivamente Concentrix está súper abierto a recibir a estas personas. ¿El ambiente laboral que presenta la empresa, cómo es? El ambiente es súper dinámico. Por mi experiencia, yo tengo 10 años trabajando en Concentrix y creo que me ha dado pues esa estabilidad que todos los hondureños buscamos en este momento. Entonces definitivamente es un ambiente laboral dinámico. Tenemos una cultura súper increíble que siempre manejamos pues con mucho respeto. Y también estamos abiertos a contratar cualquier tipo de persona pues sin juzgar. ¿Verdad? ¿Verdad?